Foto, Instagram arroba Kensington Royale desde que el video en el que se ve al príncipe Harry evitando la mano de Meghan en un evento en el palacio de Buckingham, mucha controversia se ha generado. Foto. Recordemos que los ahora duques de Sussex no son tan tradicionalistas como Kate y William, que desde siempre se han mostrado más reservados durante sus apariciones públicas y que no han tenido miedo de mostrar su afecto frente a las cámaras e incluso frente a la misma reina Isabel II. A partir de ese momento, se ha notado un cambio drástico en el comportamiento de los duques que ahora se muestran un poco más distantes entre sí y han dejado de tomarse de la mano como solían hacerlo. Harry como Meghan quieren proyectar una imagen más seria y profesional ahora que ya son esposos. La razón de esto, de acuerdo a un experto en etiqueta de la familia real, podría deberse a que tanto Harry como Meghan quieren proyectar una imagen más seria y profesional ahora que ya son esposos. Leer más, Harry rechazó la mano de Meghan en evento oficial Problemas en el Paraíso. Este experto también explica que no existe tan cual una regla que impida a las parejas reales tomarse de las manos en público, simplemente es una decisión que pueden tomar ellos. Sin embargo, al igual que los duques de Cambridge, quienes raramente se tocan en público, y los mismos reyes de Inglaterra, Harry y Meghan han optado por cambiar la imagen que proyectan como pareja y ahora actúan más serios. Otra razón podría ser que en un inicio Meghan se sentía insegura y nerviosa durante sus apariciones en público, debido a las tantos protocolos que deben seguir los miembros de la familia real, por lo que sostener la mano de Harry o tomarlo por el brazo sería una forma de sentirse más confiada y segura. Ahora que la ex actriz parece sentirse más cómoda con su papel de duquesa, puede que hayan decidido mostrarte un poco más reservados ante el público. Leer más, el lío en el que se metió el hijo mayor de Lady Di por violar protocolo real. Y al recordemos que la semana pasada el video de Harry evitando la mano de Meghan en un evento dio la vuelta al mundo, desatando muchos comentarios y hasta suposiciones de posibles problemas matrimoniales. Pero ahora sabemos la verdadera razón, Meghan marque el príncipe Harry. Familia real reina Isabel protocolo real es Harry rechaza la mano de Meghan. ¡Gracias!